Hola a todos chicos, ¿cómo están? ¿Están pasando muy bien? Aquí Draco Master Legend Otra vez estamos en el Pokémon En Pandora Shadow Pandora Shadow, obviamente Estamos en el servidor latino, hay que apoyarnos mutuamente Hay que Hay que apoyarnos, ¿no? A los latinos, ¿no? Apoyarnos mutuamente Agarrarnos de atrás y levantarnos Con... Esta es una nueva serie que vamos a estar Grabando unas partidas, unos duelos Se puede decir, unas batallas Pokémon Para llegar al ranking Estamos obviamente al ranking y aumentó mucho a la gente Porque tuvo que llegar a este vuelo a 1900 Como puede haber, no hay nadie de 1800 Este vuelo se está rifando Y antes lo mínimo era 1480 Ahora tengo que estar a la salida de 1506 Para poder entrar al ranking Tenemos una puntuación de 1320 y tantos creo Así que, si hay que darle Con este equipo nuevo Que me está funcionando bien Vamos contra Silver Que tiene un equipo bastante bien Aquí, este, suerte Igual Bro Este, bueno Déjale, yo Estoy Grabando A ver, este Voy a empezar por Shukul, obviamente Por ponerme la red viscosa O puede empezar con Espion Pero diciendo que tengo Voy a lanzarle las rocas Igual Creo que empezaré por Charizard Ya que la red Ok, ok Sí, sí, sí Empezó por Espion Pero diciendo que iba a empezar con Andalus Por las rocas Aquí la verdad las rocas no son muy eficientes Ya que no tienen ningún tipo de volador Bueno Es un Espion Con que no humilles tanto Está bien Ok Este, vamos por la Mega Evolución Vamos por un Danza Dragón Dudo mucho que lo deje Ah, lo va a dejar Oh, psico Oh, Dios Oh, Dios Lo que me bajó Ok Es Scar Lo más probable 350 No, es más veloz, obviamente Vamos por Respiro Ya que creo que ya soy más veloz que él Muy bien, lo cambio Lo cambio Perfecto Vamos por Respiro Que ya sacó su Shukul Así que vamos Por un Invite Igneo ¿Le bajamos? Está bien Está bien Ah, tiene tarjeta roja Ah Tarjeta roja Guau, guau Ok Nunca había visto un Shukul Es como el Golem Con seguro de habilidad Vamos por Terremoto Mi Rey A ver si lo resistes Crítico Ah, crítico Por fin Por fin Los Javis están de mi lado No manches Hace rato no O sea, me he salvado De pura chiripiorca Estamos al lobby A ver qué tanto pedo están haciendo Oh, Swamper Landorus Envenenado O sea Iré por las Trampas Rocas Para Simplemente herirlos ¿No? Aquí Oh, es defensivo Entonces este Swamper Entonces vamos por un Terremoto Al menos para bajarle vida Si es defensivo Ya que el Andorus que tengo Es defensivo Físico Pero tiene ataque de 300 O sea, le puse todo a defensa ¿Con qué podríamos ir? Don Durus No Skarmory Vamos a ir por Skarmory Ya que no Obviamente tiene que tener ataque tipo hielo Un Rayo Hielo Lo más probable Vamos por Skarmory Este Tengo la habilidad Sturdy Ah, sacó a Tiranita Roca afilada Lo más probable Pero no creo que me baje tanto Ya que soy defensivo Físico Así que puede tener O puede ser variante especial También No lo sabemos Así que vamos por Pájaro Osado Si, Puño Fuego Oh, crítico Papá Híjoles Hubiera ido por un Respiro La verdad Me bajó ¿Cuánto? 43 Lo resistimos Así que voy a ir por un Un Respiro Voy a ir por Respiro Ok Si, si, si Lo soportamos Perfecto Él se va a matar solo Con el Casco Dentado O sea, hay que jotearnos Si queremos llegar al ranking Tenemos que estar Treyhard y jotear Ah, va por Roca afilada Si, ya Ya no se quiere hacer daño El tipo Es obvio Es obvio Pájaro Osado A ver, ¿cuánto lo bajo? Uh, está bien Está bien Me vuelve a atacar Se mata solo La verdad Vamos por Respiro Si, se mató solo Dios Aunque sea poco O sea, se ve bastante fuerte Puño Fuego Entonces si es físico Me baja demasiado Para ser un Tiranitar De físico Saca espión A ver Este lo que No, Charizard Se puede cargar fácilmente Su Ligligland Gardevoir Su Ikun Pero es Mega Gardevoir Obviamente No la hemos visto Y es Mega Gardevoir Oh Poder oculto Tipo fuego Lo más probable Ok Lo más probable Es que es Scarf O Specs Así Que Tundurus Vamos por Tundurus Aunque me va a bajar Me va a putear Aunque Me puede predecir el rayo Y cambiar a su Swamper Voy por onda Me la voy a jugar Sí, era obvio Era obvio Era más que obvio O sea Era obvio Era muy obvio Sí Este Vamos por Poder oculto Tipo hielo No me puede bajar Con nada De este Swamper Ok Tiene restos Dime que no Le bajé 26% Así que vamos Por otro Poder oculto Que le bajamos Bueno el 26% Como que fue lo máximo Oh Lo resistimos bien Muy bien Tundurus Vamos por ese último Poder oculto Tipo hielo Es Specs Lo más probable Es Specs Ya que lo está cambiando Obviamente Ah LOL 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 Lo sacrificó Pero mejor hubiera dejado Swamper O sea Swamper va a morir Cuando vuelva a salir Ese Swamper Pero De que tipo es Hielo Ok El tipo Como que pensó No sé No sé por qué Que hubiera pensado Entonces pensó Que era tierra O algo por el estilo Vamos por Onda trueno Somos más Ah Puto Ok Tiene protección Algo que Obviamente Un bozarrón Que con crítico No nos la va a perdonar Este tipo Vamos por Oh O sea Kyuren me lo va a destrozar Kyuren me lo va a destrozar Vamos por nuestro Suicun Esperemos O sea Ya está reñido Vamos 3-3 3-2 A la madre Es defensivo A la madre We El daño que me hizo 328 de velocidad Ah Pero está paralizado A la madre We Chingso Vamos a escalar Ok Nos va a matar Este Prefiero sacrificar Suicun Ya que Con Kyuren 381 Incluso con Kyuren Vamos por Kyuren Kyuren es muy buen Atacante Lo bajamos de cualquier Atacante Vamos por un Tierra viva O rayo Rayo fusión Tiene más Hijo de perra No se paraliza Ok Va por la protección Vamos Por otro rayo fusión Esperando Bajarlo Aunque el Swamper Si viene Lo matamos Bien Le quitamos a Gardewoy Ahí está Es espión Ese espión Es la Prioridad Este Vamos grabando 7 minutitos Guay Es un video largo Bastardo mucho Ok Aquí saca espión Swamper va a morir Obviamente Así que vamos Por un puto enfado A la verdad Resístelo Esto Kyuren Dime que lo bajas Eso es todo Kyuren El poderoso Dragón legendario Kyuren Black Amo este Pokémon GG Buen combate Carnal Igual Ok Estamos ahorita En el ranking 1371 Exactamente Así que Vayamos con el siguiente Combate Ok Chavos Estamos en el segundo Combate del día de hoy Estamos contra GJP0202DX Que tiene un equipo Dragón Es monotype Tipo dragón Este Bastante Peligroso Obviamente va a ser Mega Charizard X Este Bueno La verdad No sé con qué empezar Porque fácil O sea La Andorrus Cualquiera de ellos Puede tener un tipo Ataque tipo hielo Perdón Este Ya me puso Se me está enfadando El batillo Entró con un monote Tipo dragón O sea Que huevos Porque el dragón Es bastante Así que Ok Empezamos con nuestro Orlando A que empezó Por Charizard El tipo Ya no No sé La quiso jugar Obviamente va a ser El Charizard X Así que Vamos a ir por Terremoto Prediciendo Que mega evolución O sea Fácil puede tener A estos 3 megas También O sea La posibilidad De megas Es de 4 Ok What Crítico Hoy La Andorrus Está Que arde Mami O sea Carra dragón Dios Te vas a matar Solo papi Ok Trapas rojas Que hay Charizard Lo vamos a bajar Fácilmente Aquí no sé El tipo Porque A avalancha Me quiere Se retrocede No retrocedemos Este La Andorrus Es una máquina Estaba pensando En cambiar A unos Pero La Andorrus No O sea La Andorrus Pueden ver El potencial Que tenemos Con él Lo quiero guardar Lo quiero guardar Solo por el simple Hecho De que A ver Espérense Es que obviamente Van a ir con un ataque Tipo hielo 307 No sé si sea El de vida Espera Perdonen O Scar Ok Rayo fusión Me predijo el cambio Muy buena de su parte Nosotros vamos a ir Por un Respiro Ok Lo aguantamos Lo aguantamos Ah cabrón Fui por púas Perdón Por púas Porque no nos va a servir Este Scar Ok El tipo Nos predijo bien Está haciéndose No es vida esfera Es choice Obviamente Este no sé Este obviamente No tenemos nada De más que hacer Va a ser más velos Que todo lo que tengo Así que obviamente Va a quedarse con eso No tiene nada Que hacer más Así que vamos a ir Por el terremoto Va a cambiar 4 de los pokémon Que tienen Obviamente no me conviene El terremoto ¿Quieres hielo? Si quiero Este Vamos a ir Por el ida y vuelta Mejor Es que era obvio Así que vamos Por ida y vuelta Porque los 4 pokémon Que tenían Era obvio Que Era obvio Que no iban a Afectar el terremoto Por ejemplo Por si me trago Así que vamos Por el poder oculto Tipo hielo Si no Si Y bien Eso es todo Tundurus Obviamente Nomás tiene los pokémon Que van a ser afectados Por el Ok ya aquí Ya sacó este wey O sea Tenemos onda certera El que tenemos onda certera La tenemos Pero el tipo Es más veloz que yo Saquemos a su icon Vamos con que viene Ventisca Muy bien Perfecto Ese es banded Ya vimos que es un choice Déjale pregunto Ah Y habría el will Wards No mames Ese es Scarf Ok Vamos Por Paz mental Ok El tipo El tipo No sé Que quiere hacerme Dejen cierro El El Weird Wars No mames Lo abrí Por accidente Vamos a otro Paz mental Obviamente El tipo Dragón Ah Tiene trueno Ese latius Tiene trueno Acuérdense De mi papus Ese latius Tiene trueno Vamos por escaldar Danza dragón Ok El tipo Es de danza dragón Ok Quema lo Quema Esto Puto Suico No mames Eres el pinche amo Perfecto Perfecto Ok Vamos por Escaldar Otra vez a muerte El tipo Va a estarse Busteando Tiene resto Obviamente Tiene descanso Tiene descanso El tipo Nosotros vamos Por otro escaldar Obviamente Tiene recuperación Tiene algo Obviamente Lo falló Dios La suerte Que nos estamos cargando Voy a grabar Más seguido Porque cuando grabo Tengo la mejor suerte Del mundo Cuando juego solo O sea Me estoy muriendo Ese daño Es Insuperable O sea Por eso Las trampas rocas Puño incremento Puño incremento ¿Qué? ¡Ah! ¡La madre! Bueno Ok Ok El tipo Oh la madre Me bajó mucho Ok Puño incremento Ok Se salió el tipo No pudo aguantar Contra el poderoso Suicun Así que No voy a grabar todo Así que Tal vez este sea El último combate Chavos Espero que les haya gustado Esta nueva sección Rombo al ranking Quiero subir más Pero obviamente El tiempo no me deja Así que Espero que les haya gustado No olviden darle like Comentar Suscribirse Apóyenme Con todo eso La verdad Se los agradecería mucho Compártanlo con sus amigos Así que Esperemos subir al ranking Sigamos al ranking O sea Que pro O sea Haré un especial Con suscriptores Tal vez Somos 120 Ya Les agradezco mucho Llegaré a un grupo Y publicaré Oigan Estaré Contra suscriptores No sé Si ustedes quieran entrar O sea Hay muchos grupos De Pokémon Así que Nos vemos para la próxima chicos Draco Master Legend Fuera ¡Gracias!